La ciudad de Huelva acoge desde este lunes la primera edición del torneo de ajedrez primer magistral ciudad de Huelva que hoy ha sido presentado oficialmente ante los medios de comunicación. Se trata de un evento que nace con la vocación de continuidad y de apostar por un deporte minoritario pero que requiere la misma atención que cualquier otra disciplina deportiva. Huelva es una ciudad comprometida con el deporte como sabéis todos y sobre todo con deportes minoritarios como puede ser el ajedrez en este caso. Entre los valores que tiene el deporte en general como el compromiso o el compañerismo también el ajedrez tiene beneficios mentales como puede ser la memoria, la coordinación, la concentración, la lógica. Por su lado el presidente del club ciudad de Huelva Mariano Rodríguez ha agradecido el apoyo del ayuntamiento onubense a esta disciplina deportiva. Evento más importante que hemos hecho hasta ahora en la historia de Huelva y provincia y es un cerrado que es para conseguir normas de maestro internacional y tenemos jugadores de bastantes sitios del planeta. Dicho evento que ha comenzado en la mañana de este lunes concluirá el próximo viernes y tiene carácter internacional. Es un torneo muy interesante porque he estado mirando que hay muchos jugadores bastante jóvenes y creo que va a ser una gran experiencia y una buena oportunidad de probar un poco más mi ajedrez. Así que es una oportunidad para los jóvenes que cuando vayan acercándose a los 2.300 puedan participar en el segundo, en el tercero torneo magistral que se pueda hacer en el futuro. A la organización le ha llamado entre otras cuestiones la atención la juventud de la mayoría de los participantes.